Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer una revisión de estas fotos, con mucha conciencia, todos nos vamos a revisar y vamos a tratar todos de identificar el lugar, la situación y preguntarnos, preguntarnos, darnos a la imaginación, ¿por qué se tomó esta foto? Esa es la pregunta que quiero responder. No sé, yo no soy de aquí, pero yo siempre soñaba que venía a Chichuy, entonces mi papá me hablaba de conmigo, pues sí, mi papá me hablaba de conmigo, pues sí, mi papá me hablaba de conmigo, pues sí, mi papá me hablaba de conmigo, está, pues sí, tal. Yo me quería juntos con ellos, nosotros cuidábamos a mi casa, a mi familia, porque también, entonces nosotros nos reuníamos en esa edad toditos. Gracias, hermanos, ¿se acuerda de la niñez? Entonces, le veíamos por allá, por otro lado, y le veíamos que se llevó a Germánio. ¿Por qué le decían eso? Pues es que le dememora, que te dememora. A ver, que los muros de Tapia se miran que es como un librero, y es muy curioso que el cordón está allí, no se corra. Amarradísimo, amarradísimo. Y pues sí, yo creo que es nostálgico porque ahora ya no existe. De hecho, pues el nombre del cóndor es, es debido a que veía cóndor, es el miro del cóndor, quiere decir cóndor. Y eso, pues la niña es tímida, la cámara, se nota, pues, o sea, está con quince. Regañada. Regañada. Bueno, ¿a usted qué le rememora esta foto? Pues unos, pero quizás lo tomaron para ahora tener un recuerdo, ¿no? Porque son cosas que ya no podemos tirar en la actualidad. Entonces son como para dejarlas, para que los que vamos llegando y que nuestros hijos tengan como esa idea de lo que fue en ese tiempo. La fotografía en sí tiene mucha tradición, ¿no? De que si la tierra, o la foto en sí, donde se recoge la fotografía, las tierras existen todavía, pero, la verdad, no valor histórico. A ellos sepamos, por ejemplo, con su oportunidad, en su tiempo, sí, existen los cóndores aquí, en la Biblia, y aquí, en Chachalvín, en Creción. Llevo lastimosamente... ...y me enamoré. ...personales extraños, a cumplirlos y, al final, llevárselos, y dejar un final. Y no solamente los cárceles de cóndores, no solamente es de aquí, en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia. ...y, en el histórico de la fotografía, ¿no? Pero ahora, vamos a llorar de un animalito. Cada historia que nos contaron, la van a ubicar en un lugar. Si el lugar es real, la van a ubicar en la realidad real. Y si no, la van a poner en un lugar donde ustedes consideren que la emoción es. Y si no, la van a poner en un lugar. ¡Gracias!